y y y y y y y y ya por aquí mandamos saluditos a lorenzo almayr por aquí acompañándonos y estamos presentes con esta bonita best genres en honor al sagrado corazón y estamos de fiesta por aquí el cerrito, sonido de candela, barilocos de Villaseca, sí señor y son todos, estamos los remizos por aquí en esta tarde y son las cámaras señores 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 20 21 22 21 22 23 24 23 25 25 25 25 25 25 29 30 30 30 32 31 32 33 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 38